Llegada del Costa Fascinosa al puerto Río de Janeiro, este barco será el que toque puerto de Buenos Aires en la temporada 2017-2018, está arribando de Angra dos Reis, con llegada aquí a Río de Janeiro, nosotros venimos desde Isla Grande, quedaremos el día de hoy aquí en el puerto de Río de Janeiro, en el día de Nochebuena, y después navegaremos en la cena de Navidad rumbo a Isla Vela. Amanecer, fantástico, en la ciudad de Río de Janeiro, el puerto, en esta ciudad maravillosa, a bordo del Costa Pacífica. ¡Gracias!